La obra de teatro Yo creo que me vais a ayudar a eso, a que según vayamos trabajando que yo vaya a recordar un poco, porque son cosas de hace muchos años. El año 68 tiene muchas cosas, se gana la independencia, Macías gana las elecciones y a mí se me consigue una beca para ir a estudiar a España. Fumos los primeros negros y la gente es que flipaba con nosotros. Es que te des una cara tan difícil. La ciudad, muchachos, fue un experimento para demostrar cosas. Con niños, con jóvenes, se podía crear otra sociedad, pero el circo era lo máximo. Lo sentíamos dentro, cuando tú salías a la escena, teníamos tanta alegría. Después empecé a tener un sueño de hacer un circo también en Guinea, y montamos la escuela de circo, y fue un boom. La gente no tenía nada que hacer, y por eso se llenó la escuela de circo. Todos los niños de Malabo querían ser de la escuela, y lo fueron. Ha crecido. Nadie vive de la cultura en Guinea, nadie vive del teatro, nadie vive de la música, nadie vive de nada. Los que hacen estas cosas es porque lo tienen dentro, porque quieren hacerlo. Me voy a incluir en el grupo de los soñadores. Siempre he soñado con que algún día volvería a España a presentar algo de aquí. Yo he sido un privilegiado, poder convertirme en gallego, y ahora poder volver a recuperar las raíces africanas. Y Manolín Yonguema era un poco eso, dos nombres que representan de alguna manera mi identidad, la africana y la gallega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!